El rector de Lujat, Guillermo Narváez Osorio, inauguró este martes el Foro Gobernanza del Riesgo y Resiliencia Territorial. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco ha sido un aliado fundamental en el desarrollo de los programas de resiliencia y gobernanza de protección civil del Estado, señaló el coordinador del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco, Mauro Winsic Negrín, en el Foro Gobernanza del Riesgo y Resiliencia Territorial, Experiencias y Lecciones Aprendidas desde el ámbito público, privado, académico y social, quien también agradeció la disponibilidad del rector de la UJAT, Guillermo Narváez Osorio, por sumarse en esta tarea que impulsa el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con el apoyo de diversas instituciones y organismos como la Cruz Roja, con quienes se ha logrado que la sociedad sea cada vez más participativa para enfrentar las situaciones de riesgo que afectan la entidad. La Universidad Juárez tiene que estar en todo el ámbito de la vida pública, social, económica, del Estado. Y gracias, Guillermo, porque ha sido un gran aliado para el gobierno del Estado y especialmente para estos temas de protección civil y de resiliencia y gobernanza. La delegada de la Cruz Roja en Tabasco, Graciela Trujillo de Cobo, dijo que la relevancia de este programa, que nació hace 10 años en el municipio de Jonuta, radica que ante las inundaciones, la selva, los manglares, los ríos y las comunidades no dejan de ser vulnerables. Y allí la importancia de poder vincular a la Cruz Roja con el sector académico, con el sector social y desde luego seguir trabajando con las comunidades para poder tener este intercambio de experiencias que nos sirven a todos para ser mejores ante una situación y un evento de esta naturaleza. Por su parte, la coordinadora del PNUD en Tabasco, Ana Luisa Quesada Barahona, consideró importante trabajar de forma coordinada, dado que la suma de conocimientos se convierte en acciones que brindan seguridad a la población. Este espacio fue pensado para tener un momento de analizar qué hemos aprendido, qué ha pasado, cuáles son los desafíos que hay en un territorio como Tabasco, que como ustedes saben es un territorio complejo donde hay múltiples amenazas por su ubicación geográfica y por su desarrollo histórico social, ha venido manifestando diversos riesgos. Pero en ese sentido hay algo que yo siempre he pensado, es que en un territorio siempre están todas las soluciones ante un problema. El encargado de inaugurar este foro fue el rector de la UJAD, Guillermo Narvaez Osorio. Luego de esto, se presentó la conferencia magistral Gobernanza del Riesgo, Desafíos del Presente y los Retos del Futuro, así como cuatro paneles sobre reducción de riesgos, atención y experiencias ante desastres y de enfoque ante desafíos ambientales. Con imágenes de Luis López, Armando Cortés, UJAD Noticias.